... ...quince años, se dice pronto... ...pero la verdad que muy orgulloso... ...de este aniversario de la Peña... ...los socios que responden al 100%, prácticamente el 95% de los socios... ...de esta Peña son abonados del club... ...y como siempre apoyando tanto en las buenas como en las malas al club. El que tiene pasión malaguista intenta inculcar a su hijo... ...esa pasión por estos colores... ...y yo espero que mi hijo va a cumplir siete meses ahora... ...se lo inculque a su hijo y montemos Manilva Malaguista. Sí, está a 100 kilómetros, pero bueno el sentimiento como he dicho aquí... ...lo hay en todos los lados... ...entonces, da igual la distancia... ...y ellos nos apoyan desde la lejanía. He visto muchos niños que con la ganqueta del Málaga... ...de hace unos cuantos años, de ahora... ...que viven el sentimiento y que les encanta el Málaga... ...sobre todo el equipo, gane o pierda, siempre nos apoya. ¡Gracias! 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 ...